Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, un saludo más grande. ¡Aplausos! 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 ¡Se vengan en mi sombra! ¡Hola a mí! ¡Esa era! ¡Aplausos para mí, señor! Yo pide al mundo adorar a las mujeres y de mujeres ha rodeado mi destino aunque haya algunas que conmigo han sido creedas otras en cambio me han llenado de cariño desde el momento en que mi madre a luz me diera y me arrullera cariños entre sus brazos son las mujeres para mí la vida entera parte importante de mis triunfos y fracasos es la mujer y digno ser que Dios al hombre concedió para alegrarle el corazón con su presencia y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer yo me declaro dócilmente dominado y como dice la canción en el mundo de un varón que por amor a una mujer no haya llorado el aplauso para las mujeres y para mujeres de México de América y del mundo y del universo porque solamente en otros planetas existen esas bellas estructuras del Señor esa es la mujer para los ejemplares de los misterios jamás se sabe cuál será su trayectoria tienen la gracia de mandarnos al invierno pero si quieren con amor nos dan la gloria yo soy feliz con solo venas de hacer vida pues todas tienen de mi mano la medicina cualquier dolor, pena o coraje se me quita teniendo enfrente una silueta femenina y es la mujer y digno ser que Dios al hombre concedió para alegrarle el corazón con su presencia y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reserva yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer yo me declaro dócilmente dominado y como dice la canción en el mundo de un varón que por amor a una mujer no haya llorado del pueblo de Padre al pueblo de Padre salió adiós sabe que Alejandro Fernández hizo un homenaje el día del derecho de la mujer a las patapas